El exfutbolista Alfredo Pacheco recientemente habría regresado de los Estados Unidos y previo a su muerte alrededor de las 3 y 30 de la madrugada de este domingo, departía con amistades en las afueras de una gasolinera del Boulevard Los 44. A esa hora de manera intempestiva un sujeto de apariencia joven habría disparado en repetidas ocasiones en contra de Pacheco. Al menos tres disparos impactaron en su cuerpo provocándole la muerte. Otros siete más impactaron en las paredes del establecimiento. Esta mañana los restos del exseleccionado salvadoreño eran reconocidos en medicina legal de Santa Ana para luego ser trasladados a una funeraria de la localidad en medio del dolor y la consternación de familiares y allegados que tras el fatídico incidente se mantienen desconcertados. De este tipo de noticias un muchacho joven que le dio mucho al Salvador pues en la selección nos representó en Estados Unidos con el Chicago Red Bull, con Metapán y había sabores y sin sabores que yo hablaba con él y platicábamos y me decía pero en ningún momento él me dijo a mí padrino mire tengo amenazas ni nada, no al contrario. La noticia del asesinato de Alfredo Pacheco circuló rápidamente impactando a muchos de los que le conocieron, aquellos que compartieron con él y que en medio del asombro repudiaron el hecho fatal. ¿Por qué no decir Santa Ana? Hoy está sufriendo pues ese dolor de un elemento que dejó mucho en los escenarios deportivos y tiene un nombre, se llama Alfredo Pacheco. En esta ocasión la violencia alcanzó a un exfutbolista querido por Santa Ana, una violencia que muchos resienten pero que poco o nada puedan hacer por cambiar. La violencia la tenemos por todos lados y donde la voluntad de dar unas gracias la estamos perdiendo, producto de un país sumamente muy violento y pues donde realmente o tristemente nuestras máximas autoridades siguen sin hacer algo realmente para que pues como salvadoreños podamos estar más seguros y podamos andar más seguros en las calles. Las investigaciones continuarán en este fatídico caso y la Fiscalía ya cuenta al menos con varias declaraciones de testigos que se espera ayuden a dar con el paradero del homicida.